Aquí vemos que el operador se quiere dar a la fuga. Ya pedimos el apoyo de Ecopark porque se le explicó el camión. Que es un paso peatonal y no comprendió. Vemos que el operador del 81-29 pone en riesgo la inseguridad de los tranchitos. Es la placa KR95061. Y ya logramos de este lado. Ya lo tiene acá, ya lo tiene acá también. Bueno, les explicamos. Estábamos en la calle de... Por donde hicimos la transmisión pasada, Sinaloa y Vaya Dolir. Y pues con la novedad de que no pude transitar el paso peatonal. Porque aquí se puede ver cómo está la banqueta. Y pues el chofer se estacionó. Le dije, compañero, estás estorbando el paso peatonal. No me hizo caso. Le dije, compañero, estás estorbando el paso peatonal. Me dijo, en pocas palabras, me dijo, te vale madre. Saludos. Te vale madre. Le dije, bueno, ok. Pedimos el apoyo de Ecopark. Y los oficiales acertadamente atacados. Es la KKR95061. Número ecológico 81746. Perdón, número económico. O el ítem que les ponen. Ya tiene la araña. Ya tiene una araña. Aquí fue un poquito complejo. Aguas. Pero ya tiene una araña. Este lado. Chance, gobernador. Acabas de preparar su trabajo. Dice el vecino que le den chance. Y eso es lo que siempre es así. Dame chance. Dice, todos queremos un policía que aplique las leyes. Pero cuando me toque a mí, me dé chance. Eso es lo que hacen. ¿Por qué estamos aquí? Porque, bueno, pues, algunos compañeros ya nos teníamos que retirar de la brigada. Y se encontró el camión. Se le dijo, no te estaciones ahí. Estás estorbando. Y de todo modo le valió madre, ¿no? Y como pueden ver, pues, ya tiene la cadena. Vamos a esperar a que los oficiales le den su línea de capacidad. Y apagarlo. Te voy a remitir por vejaciones, ¿eh? Te voy a remitir. Sí, pero yo vengo caminando. Te pedí que no te estacionaras. Y no te interesó. Sí, es que es el lado. Pero ya mejor que aquel lado. Es el derecho que dijimos. Oye, pasate a este lado y no te llama tránsito. Tráelo, tráelo. Ahí está. Sí, si baja. Aquí están los oficiales del sector. Son policía auxiliar. Vamos a... Son del 53 Lagarto. Vamos a pedir que si baja. Nos lo llevamos al BJ... Creo que aquí es este... Cuauhtémoc 2. Vamos a... Por vejaciones. A ver si es cierto. Ya, ya. Aquí están los oficiales detrás. ¿La policía también era de ustedes? ¿La que saca atrás? No. No, esa era de mía. Claro que yo lo puedo remitir. Obviamente con el apoyo de la autoridad. De acuerdo al reglamento de ley de cultura cívica. Son vejaciones físicas. Y también se sanciona. No, pues no es buscar un conflicto. No es buscar de que... Pelear. Simplemente si él está faltando a los oficiales. Es petición de parte. El oficial vio la flagrancia. Si el oficial... Sobre asuntos internos. Que baje. A ver si es cierto. De hecho nada más es un vecino. Este vecino. Que el solicito le dieramos chance. Bueno, personalmente en esta cuenta yo no bloqueo a nadie. Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos. Podemos estar en desacuerdo. Podemos estar de acuerdo. Pero lo importante y la razón legal siempre es una. Si no les gusta lo que yo hago. Pues no pueden no verme simplemente. Y se pueden expresar en este foro abierto. No hay ningún problema. Yo creo que lo que dicen y los insultos hablan más de la gente que los prolifera que la gente de que los recibe. Entonces por eso no hay ningún problema. ¿Podemos llevar preso? ¿Cuál? ¿Podemos llevar preso? No, no lo podemos llevar preso porque no es un delito. Es una falta cívica. Y bueno, las vejaciones. Y en cuanto al camión, es falta el reglamento de tránsito de invadir una zona, un paso peatonal. No alcancé a transmitir. Venía caminando y le dije, vamos a bloquear a Lisa. No, 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 aquí no se bloquea nadie. Aquí todos podemos expresarnos. Le dije, oye viejo, estás riendo. Se bajó el copiloto y me dijo, no, es que es tantito. O sea, se me ha hecho fer y le dijo lo mismo, es un paso peatonal. Le dije, puedo llamar a tránsito. Le dije, tráelo, vale madre. Ah, bueno. Le dije, tráelo, vale madre.